Ya, ah, espérate que no me he peinado Ahora sí, chau chiquillos Estoy oscuro, se me cae la credencial Ojalá no me ponga un problema Ok, gracias Bueno, quería hablar del lo... del... 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 No, no le puedo decir eso Pero de todas maneras hay una gran diferencia entre... Chau Bueno, yo les dije que... esta semana va a estar muy, muy cuática Así que no agrava mucho Oscuro No, 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 no? No, 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 no... Bueno, últimamente he estado pensando harto en el optimismo y el pesimismo. De hecho me he ganado como la fama de ser un pesimista. Entonces, un poco... Yo reconozco que soy medio pesimista. Ya no medio, es bastante pesimista. Pero siento que hay más de una clase de pesimismo. Y creo que hay dos clases de pesimismo. Uno, está el pesimista que no hace nada porque puede salir mal. No, no hagamos eso, que nos falta esto. No, no hagamos esto porque no, que va a estar fome. Ese tipo de pesimista. Y está el otro que es... Ok, quiero hacer esto. Y está esta posibilidad de que salga mal. Entonces, voy a hacer esto. Si no resulta, voy a hacer esto otro. Y si no resulta, voy a hacer esto otro. Básicamente siempre tener un plan. Y los optimistas también, po. Hay un optimista que espera que todo le salga bien. Pero le pone poco pino porque espera que le salga bien porque sí. Esa es la esperanza que tiene. Pero también es tan optimista que dice, voy a hacer esto. Y le sale mal es como, ah, pucha, me salió mal. Ah, pero podría hacer esto otro. Pa. ¿Cachai? Como que la diferencia está entre el que hace y tiene un plan en su manga. Que sería el pesimista. Y está el optimista que hace y después se va adaptando. Entonces, si me preguntan. Las dos versiones son bastante buenas en realidad. Uno tiene visto de antes cómo adaptarse si es que no le resulta. Y el otro se va adaptando según se dan las cosas. ¿O no? El pesimismo y el optimismo, entre comillas, malo, es que no hacer las cosas. No hacer que ocurran. Hacer que las cosas ocurran. Que las cosas no pasan por sí solas. Que hay que ponerle pino. Hay que hacer un plan. O, por último, saber adaptarse. Entonces, para mí, no me importa tanto que me digan pesimista. Aunque sea una connotación negativa. Porque lo importante para mí es hacer. No importa si estás improvisando o ya lo tienes planeado antes. Si lo estás haciendo, vos dale. El peor tipo de pesimismo es el que dice no hacer las cosas. O hacerlas cuando se sienta uno preparado. Y en realidad uno nunca está preparado. Jamás. Creo. Al menos eso pienso. Quizás. No, estoy súper seguro. Y si uno espera estar preparado. Me va a esperar todo el día. Entonces, ustedes deben estar preguntándose. Puta, ¿por qué el Saucen no grabó? Y lo otro es, ¿por qué está atando la lata del pesimismo, del optimismo? De estar listo o no. Lo que estoy tratando de decir es que... Mañana me voy a vivir con la Montse. No vamos a ir juntas. Tu cámara me pasa tan piola. Ya, pero ya no. No vamos a ir. 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 No vamos a ir.